No quiero hablar de estos temas porque de verdad que este es un tema complicado para mí. Y digo que complicado para mí porque yo, ¿cómo se lo explico? Trata, Matías, trata. En el curso de lo que está sucediendo, pasó en un programa que yo estuve en República Dominicana. Estuve ahí con los muchachos, miembro fundador de ese programa. Esto no es radio. Trabajando con este grupo de profesionales excelentes, muy buenos todos. El único que no había hecho radio de ese grupo era Tolentino, que había hecho televisión. Pero Tolentino cuando arrancamos se robó el show. Y digo que es una pena porque yo había hablado con Santiago. Y le había dicho que estaba muy preocupado por la dirección que ha tomado el programa. Preocupado porque en las mañanas yo escucho siempre el programa. Atención allá, yo siempre lo escucho. Siempre estoy pendiente de ellos. Y para mí es muy cuesta arriba levantarme en las mañanas y a las 7 de la mañana, o sea, a las 6 para mí, que es las 7 para ellos, empezar un programa con farándula y con chisme y con vaina. Yo se lo dije a Santiago que yo no entiendo cómo ellos pueden empezar este programa con una farándula. Con tantas noticias, con tantas noticias, con tantos problemas, con tantas vainas que hay en ese país. Y este programa fue instituido como una manera, por eso dice esto en una radio, como una manera de poder llenar un vacío que había en la radio dominicana. Porque este programa, además de que uno se puede reír con él, tratan temas muy serios, se van a situaciones, uno aprende mucho con este programa. Porque casi la mayoría de cosas que se tratan en ese programa la tratan de una manera, pero últimamente se han convertido de verdad en un programa farandulero. José La Luz dijo que ese era un programa de farándulas, se enojaron. Yo mismo esa vez me enojé un poco con La Luz, pero yo reconozco ahora que verdaderamente el programa ha perdido el norte. Yo le dije a Santiago, Santiago dice no, que el programa está bien, que el programa factura, que el programa está con sus números y todo esto. Yo respeto esa vaina, pero también, aunque el nombre dice que esto no es radio, ustedes están en la radio. Ustedes tienen que buscar esos números, ustedes tienen que trabajar para eso, ustedes tienen un compromiso social. Ese programa, que yo podría catalogarlo como uno de los programas más excelentes que yo he escuchado. Atención, para que no vengas después a chimear conmigo, ni a joder conmigo, porque si yo tuviera que decir algo malo, lo dijera. Pero este programa ha perdido el norte. Ha perdido el norte, lamentablemente lo ha perdido. Ahí, el tipo de frases o de palabras que se utilizan a veces, no es todo el mundo que lo puede entender. Este es un programa que está diseñado para una élite, para un grupo específico de gente. Y yo le decía a ellos, cuando yo estaba allá, el hombre del Yaniqueque con el Mavi, en la mañana. Yo siempre hablé de eso. Le decía, ustedes ponen temas, ustedes hablan cosas a veces, que una gente con un Mavi y un Yaniqueque, no lo entiende. ¿Me entiende? O sea, yo sé que hay mucha gente ahí, súper inteligente, y hay algunos que se creen que son, que eso es lo último. ¿Tú me entiendes? Yo respeto eso. Tienen toda su preparación del mundo. Pero usted, usted sabe que usted también tiene que llegarle a esas bases, porque esa emisora, los foques radio, se hizo para llegarle a esa gente, a ese tipo de público. Ahí la música que se toca, es música de barrio, de tígueres. La música que se toca, usted no voy a un bolero ahí, ni voy a un merengue, una vaina ahí que no sea de esos merengues de calle, o una vaina por el estilo. O sea, la emisora, la emisora en sí, está diseñada para ese público de abajo. Pero los temas y la forma en que se está moviendo el programa, no está llegando, perdón, esto es una opinión mía. Y me pueden comer los muchachos después allá, me pueden decir lo que quieran. Yo les respeto esa vaina, no hay ningún problema. Háganse de cuenta, yo no soy el papá de Santiago Matías, de los foques. Yo soy un maldito oyente que estoy aquí, y que lo escucho todos los días. Y a mí no me importa lo que digan los foques, ni me importa lo que digan ellos tampoco. Yo estoy haciendo un comentario, yo como oyente, y como alguien que participó de ese programa. Yo siempre he dicho, ese programa no debe empezar con farándula, por Dios. Es una falta de respeto. ¿Y qué tipo de farándula? No, 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 no. No me importa, la farándula está bien, ellos están bien, ellos pueden meter su farándula. Puede meterse de muchacho, Alidaví, porque Alidaví es extraordinario, porque él no hace una farándula como la gente quiere, de que una farándula, de que hablando... Alidaví es agrio, es una gente que escudriña, es lo mejor que yo he visto en farándula, en mi vida. Yo he bregado con gente con farándula, pero donde llegó este tipo, este tipo es... Porque cuando él hace un comentario, esto es completamente diferente. Él hace un comentario que todo el mundo le hace roncha, y por eso tiene todos esos artistas enemigos. Porque él hace una farándula agria, y se ha identificado con esto, y la gente lo respeta por eso. Pero no pueden empezar un programa con farándula, de por Dios. Eso es decirle al mundo que el país no tiene problema, que el país está bien, que todo está perfecto. No deben empezar. Eso es una opinión mía, mía personal. Yo no soy el productor, el productor de ese programa es Ariel Santana, extraordinario. Yo no creo que haya alguien que tenga la capacidad de Ariel. Ellos van a decir, ahí está Don Santana acabando. Yo no estoy acabando, yo estoy dando mi opinión como oyente. Por la mañana cuando yo me levanto y pongo ese programa, de verdad que no me siento cómodo. No me siento cómodo con tantos temas que hay allá, con tantas cosas pasando ahí. A ley de un año y pico para elecciones. ¿Tú me entiendes? Y ese programa está supuesto a estar ahí comandando con gente con mucha preparación. Después no quieran, cuando usted cerca de las elecciones, venir a hablar de política, porque todo el mundo se va a dar cuenta entonces, que lo que hay, o sea, cuando falten un año, ustedes comienzan a joder con política. Otra gente dice, ya vienen las elecciones, ahí están ellos buscando averaje. No. Y yo dije, atención, no es que yo quiero tampoco, para que ustedes sepan, no es que yo quiero tampoco que ustedes digan que hablen de política. Digo, ¿por qué yo quiero que ustedes hablen de política? Porque yo dije una vez, cuando estaba allá, que no importa lo que usted diga, no importa lo que usted diga, el país no va a cambiar. Tolentino hizo una denuncia en estos días de un coronel, y yo le dije a doña Milagros que está ahí, que no me deja mentir. Le dije, doña Milagros, Tolentino es lo que está arriesgando su vida en una vaina que no va a cambiar, porque eso no va a cambiar nada. Yo me fui hace yo no sé cuántos años del país, y encontré y dejé a esa gente hablando la misma caca que hablan todos los programas de vaina de política. ¿Qué represión policial? Eso no ha cambiado nunca. ¿Qué se va a la luz? ¿Qué no hay dinero? Toda esa porquería es lo que se habla allá. Cuando yo me fui, de eso era que se hablaba. Movieron al coronel, Matías, lo movieron al coronel. Pero eso no hace nada, van a hacer venir otro que va a hacer lo mismo. Lo movieron porque amenazó a Tolentino. Entonces, ¿qué tú alegas? Tú dices que no quieres que hable barátula. Yo lo que... Entonces dices que lo mismo, entonces van a hablar de lo mismo. Perdón, doña Milagros, yo estoy diciendo que aunque yo quiero que toquen temas sociales, esos temas que están ahí que uno tiene que tocarlo, a sabiendas de que yo sé de que eso no va a cambiar en el país, porque en el país no la radio ni la televisión cambia nada, no ha cambiado nunca nada. Y yo dije, desde hace mil años, un tema tumba otro tema. Matan a un niño de un tiro que se les afó un policía, que se yo. Y al otro día ya teníamos una muchacha muerta con otra vaina que tumbó ese tema. Y un tema tumba otro. Y un asesinato tumba otro. Y así va a ser el país, porque ese es el país en que nosotros vivimos. País dominó, país dominó. Lo que yo digo, doña Esa, que es cuesta arriba empezar un programa con un segmento de farándula. Por Dios, yo no entiendo esa vaina. Y me perdón. ¿Te puedo decir algo, Matías? Y que me coman, y que me digan, y que digan lo que les es su gana. Yo estoy hablando como un oyente que en las mañanas es el programa que pongo cuando me levanto, y usted lo sabe. Así es. Una pregunta, Matías. ¿No es Fautomata? ¿No trabaja en la misma plataforma? Yo no sé de Fautomata. Mira, es un tema pendejo. Eso está perdido. ¿Por qué estoy diciendo, si tú no sabes una vaina, no te metas, coño? ¿Por eso me hace falta Charlie? No vengas a defender a Charlie. No vengas a defender a Charlie. Déjate de eso. Porque te voy a decir... Matías, dame ese break a mí, Machuca. Machuca, pero... Dime a ver, Rubén. Yo... Matías, lo que pasa es lo siguiente. A mí entender, a mí entender, se empieza con la farándula porque es más fácil tú arrancar y cambiar después a noticias a las nueve, ya más o menos un horario donde tú sabes que los niños están en la escuela y que nada más los adultos están escuchando el programa. Entonces vení con la noticia de... ¿Por qué se mide que la consulta de... ¿Por qué no? ¿Por qué no?